Yo soy el Panda, J-Star Machine Yo vivo buscando la manera de que vuelva a arremelar la conciencia Porque el que lo hizo mal fui yo, el que lo hizo mal fui yo Hoy pago una penitencia, mientras ruego por clemencia se me agota la paciencia Yo vivo en la cárcel del dolor, en la cárcel del dolor Y yo te sigo buscando y tú me pareces, mi amor se tremece Y me pasa en los meses muriendo de angustia, pues no poder verte Vivo en la impotencia de no poseer Yo te sigo buscando y tú me pareces, mi amor se tremece Y me pasa en los meses muriendo de angustia, pues no poder verte Te vivo en la impotencia de no poseer Y yo te sigo buscando Y yo te sigo pensando No fueron una, dos ni tres veces que demostré Que lo que siento es verdadero y que me enamoré de usted Aunque el tiempo pasó rápido yo nunca me ajusté Por llevarme de la calle te marchaste y te dejé Perseveré pensando en que algún día olvidaría Cuando era mí y cuando a tu lado amanecía Luego mi mundo se convirtió en una porquería Y extraño tenerte como solía Como me lo hacía y de la linda forma que me atendía Y cuando me sentía mal una sonrisa conseguía El tiempo me hizo ver que no eras una fantasía Y que para mí tú eras real como la luz del día Hoy en día me arrodillo entre quien es la vida mía Tratarte como lo hice tú no te lo merecía Siempre te portaste bien, me quisiste al cien por cien Yo no supe valorarte y del dolor soy un rey De olvidarte no hay manera Mi mami, mi vida entera Mi cielo, mi primavera Reuniré en la siete esfera Pa' retrocederle el tiempo y no vivir esta condena Hacerlo bien y así, estar contigo mi vida entera Y aunque eso es imposible que ya no encuentro forma Mi corazón se deforma, la paciencia se me colma Abobiado y destruido, mi vida perdió el sentido Es mejor no haber nacido por idiota te he perdido Pero recuerda, conmigo fui tu feliz También recuerda, todo lo que yo hice por ti También recuerda, que somos seres humanos Que a veces no equivocamos y recuerda que te amo Pero recuerda, conmigo fui tu feliz También recuerda, todo lo que yo hice por ti También recuerda, que somos seres humanos Que a veces no equivocamos y recuerda que te amo Y yo te sigo buscando y tú no apareces Mi amor, se tremece y me pasan los meses Muriendo de angustia, pues no pude ver Que vivo en la impotencia de no poseer Y yo te sigo buscando y tú no apareces Mi amor, se tremece y me pasan los meses Muriendo de angustia, pues no pude ver Que vivo en la impotencia de no poseer Y yo te sigo buscando Y yo te sigo pensando Y yo te sigo pensando Queda más que demostrado Que yo hago música Y ya tú sabes quién yo soy Yo soy el panda, manito Joel Madera El Dunkey All Star Family Y mi gente del fan club MF Steves Chely Star produciendo Corazones Records Yo soy MF Steves Oh, yo soy el panda, yo soy el panda, yo soy el panda No soy el panda, yo soy el panda, yo soy el panda, yo soy el negro Y yo soy el panda, yo soy el panda Y yo soy el panda no t take todo Res स